Música Nos hemos desplazado hasta la calle El Pino, está muy cercano a la iglesia de San Antonio de Padua, estamos hablando que a unos 100 metros aproximadamente, y es el lugar elegido para la construcción de la sala velatoria. De hecho, pueden apreciar las obras a mi espalda. Hace muy poco tiempo poníamos la primera piedra de esta obra y ya vemos cómo avanzan a buen ritmo estos trabajos. De hecho, ya está la cimentación realizada, se va a hormigonar todo lo que son los laterales, estamos hablando que es una obra de alrededor de 1.100.000 euros en las que va a estar destinada este edificio a sala velatoria. Contaremos con un sótano, que es lo que están construyendo en estos momentos, que será la sala de preparación del cadáver, con una sala de reuniones, con los lugares adecuados, evidentemente con los baños y aseos, pero también, como decíamos, con esa sala de preparación, incluso el vehículo que entrará hasta esta zona, al vehículo funerario. Tendremos, evidentemente, ascensor y todas las medidas necesarias para que se pueda acceder al mismo recinto. Tendremos en la planta, a nivel de calle, una sala velatoria y en la segunda planta, otra sala. Por lo tanto, como decíamos, estará compuesto por dos salas velatorias y con unos sótanos para la preparación de los cadáveres, como pide el decreto de sanidad mortuoria. No solo es este edificio, sino que también veremos en la parte trasera que habrá una zona habilitada para aparcamientos, para que aquellos familiares y más allegados puedan tener una zona para poder aparcar. Y, de todas maneras, tenemos otra zona cercana, que es la de la Plaza de la Iglesia y las propias, incluso los hinojeros o la trasera de los juzgados, que también se ha habilitado para aparcamientos. Pero, específicamente, la trasera de este edificio va a estar destinada para ellos. Una obra que demandaba a la población, que, evidentemente, ha costado mucho, porque hemos tenido que modificar el plan general para poder habilitar este espacio y otros del municipio, porque no se cumplía con el plan general, porque solo permitía tener sala velatoria en el cementerio. Y nuestro deseo siempre ha sido poder legalizar las que existen y adecuar en el territorio municipal, para que cada barrio cuente con una sala velatoria. Y, en este caso, ya se está construyendo la de Granadía Bonacasco. Y nuestro interés y nuestra idea es poder también realizar las mejoras en la de Chimiche y poder contar con una nueva en San Isidro. Por lo tanto, avanzamos a buen ritmo en este caso y esperemos que en los próximos presupuestos podamos contar con las obras que les he mencionado anteriormente.